La selección de datos personales es incorrecta e incluye el proyecto, propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido La Coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiarios si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a dos mil dieciocho. Gracias. Gracias, consejero. ...de tarjetas. Pues en dos mil diecisiete hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas. En el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa y en Coahuila, otras que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa. Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Se determinó en votación dividida.